Música Nosotras somos Las mariconitas del sabor RICO Estamos aquí en la puerta de Downtown Vale Todo Donde hoy se celebra una fiesta IMPORTANTE Vamos a la fiesta Vamos a ver a toda la gente que la va a pasar hoy RICO Vamos Lekido, cual es tu nombre? Kevin Kevin, has venido solo acompañado? Que te veo con una botella No, he venido con mis amigos A cazar o no? No, he venido a bailar mamá Solo a bailar, un bailecito Un baile Lazy Contrólate, Lazy Dios Con ella no se puede Síganme por aquí, síganme, síganme, síganme Hola, chicas hermosas, guapísimas ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando aquí en baile todo? Yo me lo reino, bello ¿Has venido para ver la mariconita del sabor en la fiesta de la Ode? ¿Dónde viene? Yo venido, venimos de FIURA Beso, 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 beso chicas Uuuu ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en la fiesta de la Ode? Bien, gracias Y dime, ¿dónde eres? Me he callao Álvaro, ¿eres Mickey Mouse o Minnie Mouse? Dímelo Minnie ¡Un grito! De los olivos se vienes a Miraflores para pasar la noche riquísimo Especialmente para verte a ti Ay, a mí ¿Tú también quieres beso? Mañana, ¿ya? Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente Qué rica noche Y seguido, veo por aquí Mi amor, dime, ¿cuál es tu nombre? Alejandra ¿Y cómo lo estás pasando esta noche? Recontré bien Encontré a mi novio, encontré a mi novio Parece valetodo Hermoso, la primera vez que vengo ¿Tu primera vez? Ay, tus amigas se delatan No, la primera vez Cacerita Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien Muy bien Podemos hablar en español también También en español, ok ¿Cómo la estás pasando? Super chévere, la verdad ¿Cuál es tu nombre? Milagros ¿Y de dónde viene? Yo vengo de surco ¿Y cómo la estás pasando esta fiesta? Lo hago Esta vez pasó No, vamos bailando, bailando Miren aquí, tenemos engalanando la zona beat de Down Town Valley todo A la diva, a la jefa A la diva, a la jefa Con usted, nuestra Coco Marusi ¿Cómo está Coquito? Rica y apretadita Como siempre ¿Para qué más? Hacer el grito de la mariconita del sabor abajo Rico fuerte, ok? Nosotros somos las mariconitas del sabor Rico 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 Seguen la pieza aquí en el ballet todo Down Town El verano es azul Amanecín, manávera Latinoamericana Y el sol Ahora sí que le vamos a meter ¿Quién cumpleaños del día de hoy? Bien, bien ¿Quién cumpleaños? ¿Quién? ¿Quién? Es ¿Quién cumpleaños del día de hoy? Asegurado bonito ¿Quién? Bien, es palita del callao Porque es fuerte ¿Quién es palita? No, 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 no Porque no tiene viajes Alicardia Gracias Cuando yo voy en los aviones En lugar nacional Y veo Asegurado Soy indecente Pregunta a la gente Echete a vete Pues polo a polo ¿Quién es callao? ¡Suscríbete al canal!